y nosotros es lo escogen nosotros lo nos dicen esto no nos gusta ya nosotros lo cortamos y los amarramos en su unidad como le digo año con año como por si se va cortando se va reforestando y van creciendo sal de 11 60 a 180 está en 550 y ya de 181 a 220 están 570 y así le digo se llevarán los precios